Dacia abre un nuevo capítulo en su historia con su primer modelo 100% eléctrico. Se trata del Dacia Spring Electric, el que posiblemente será el coche urbano eléctrico más barato del mercado. Cuenta con un look rompedor de SUV y ofrece una habitabilidad récord con una autonomía realista. El Spring Electric cuenta con unas dimensiones de 3,73 metros de largo, 1,62 de ancho y un y 1,51 de alto. Es un coche que no pasa desapercibido. Equipa ópticas LED que se prolongan en el diseño de la calandra, un capón hervado y un gran paragolpes. La parrilla es maciza, incorpora relieves 3D y disimula con elegancia la trampilla de recarga. Las luces traseras están equipadas con la nueva firma luminosa de Dacia en forma de Y. A bordo, el Dacia Spring Electric ofrece un interior y un maletero espaciosos. Acogedor y bien equipado, el habitáculo puede dar cobijo a cuatro adultos. El equipamiento de serie incluye dirección asistida a variable eléctrica, cierre centralizado y cuatro ventanillas eléctricas. Dispone de una pantalla digital de 3,5 pulgadas entre los contadores. El reconocimiento de voz Google o Apple puede activarse con una simple presión en el volante. La climatización manual, el sistema multimedia, los reglajes eléctricos de los retrovisores y una verdadera rueda de repuesto están disponibles en opción. Su motorización de 33 kW equivale a 44 caballos de potencia y está acoplada a una batería de 26,8 kWh, ofrece una autonomía superior a 200 kilómetros. Su precio en España rondará los 14.500 euros, 10.000 si nos acogemos al plan de ayudas del Gobierno.